Vuelve la gente a la cancha. Hay cheques rechazados en San Lorenzo. Hubo un conflicto muy grande con Pitón. Todavía quedan los dichos de Paolo Montero el otro día. Y muchas otras cosas más que vamos a hablar hoy en San Lorenzismo. ¿Qué tal cuervos? ¿Cómo están? Llegamos a los 2000 suscriptores. Ahí estamos acomodando todo. Ahí estamos perfecto. Llegamos a los 2000 suscriptores. Estoy muy pero muy contento. Esto gracias a todos ustedes. Piensen que este canal empezó hace 3 meses en un contexto en el cual solamente quería informar una documentación que habían subido los chicos de Vuelo Vengo. Y alguna que otra cosa que quería sacarme de encima la espina e informarlo porque no se estaba diciendo mucho. Nada. No les recomiendo que vean mis primeros videos porque simplemente no se ve ni siquiera editar. Pero acá estoy. Aprendí algunas cositas para poder quedarme siempre con la motivación de ustedes del otro lado que me decían que haga el día a día del ciclón. Que hable de las cosas que me dieron este lugar. Y acá estoy. Estoy muy 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 contento de haber llegado este día. De compartir con ustedes en Twitter. Que ahí lo ven. De compartir en Instagram. Y sobre todo de compartir acá en YouTube. De compartir los vivos. Y de haber conocido y de estar conociendo gente nueva. Tengo muchos sueños todavía por cumplir con el canal. Tengo el sueño de conocer, no sé, a Mariano de la Fuente. A conocer a Agustín Musu. Conocer a Pablo Lafourcade. Nada. Me gustaría mucho conocerlos. Aunque sea a largo de un minuto. Porque ustedes se imaginarán que yo siento admiración hacia ellos. Porque, nada, soy un espectador más de todo el mundo San Lorenzo. Y que ahora hace contenido. Porque, bueno, simplemente siento que las cosas que pasan están muy mal. Y, bueno, trato de venir a denunciarlas de alguna manera. De la manera que puedo, ¿no? De la manera que te ofrece la poca información que hay en el club y todo lo demás. Y, bueno, ustedes me dan ese apoyo al otro lado que me ayuda a continuar. Así que, por este lado, simplemente darle las gracias. Ya, la verdad que, nada, para mí es todo increíble. Pero ahora sí, vamos con el tema del video que tengo. Varias cosas para contarles. Ya hay fechas para el regreso del público a las canchas. Esto es en expectativa. Le informa el periodista Germán García Groa. Que dice que será entre la segunda quincena de septiembre y la primera quincena de octubre. Así que, hay expectativas del gobierno para poder habilitar las canchas para esas fechas. Sí, será poca gente la que pueda ir, muy probablemente. Pero, bueno, estamos todos entusiasmados con el tema de poder volver a las canchas de una vez. Así que, bueno, vamos a estar viendo eso. Creo que, para mí, va a cambiar el destino de muchos clubes. Y el que más va a cambiar es el de este queridísimo club. Para mí, San Lorenzo con gente va a ser otra cosa. Hay muchas cosas que ya no vamos a ver, me parece. Por ejemplo, lo que vimos el fin de semana, creo que ya con público no lo veríamos más. Creo. Creo y espero. Porque, sabiendo cómo es la gente de San Lorenzo, y un movete o edomovete, es empezar a correr o empezar a correr. Después vamos con la polémica que se armó esta semana. Y que da para hablar mucho y que causó un poquito de qué hablar. Ayer estuvo el primer entrenamiento. Ayer día lunes volvieron a la práctica durante la tarde. Hubo charlas en el plantel, obviamente. No sabemos qué se habrán dicho específicamente. Sí, me imagino a un Ortigosa protagonista, a un Torrico protagonista. Imagino que Ortigosa no fue partícipe de lo que pasó el fin de semana pasado. Imagino, no. Estoy segurísimo. Muchos de ustedes me van a criticar porque muchos de ustedes no bancan a Ortigosa. Están en todo su derecho. No les puedo decir nada. Yo sí lo banco y creo en Ortigosa. Pero sí creo que habrá habido un reto de parte de él. Y ni me imagino de Paolo Montero, a pesar de las burradas que dijo el técnico en la conferencia de prensa. Yo ayer veía el video, o antes de ayer, el video de Paolo Lafourcade. En ese momento estaba con los chicos del método. Después pude ver fragmentos de la nota Paolo Montero. Y Paolo Montero decía que lo tenía analizado tácticamente a Unión. Bueno, me parece que no lo analizó muy bien. Así que me dejan más dudas que otra cosa. Y veremos qué pasa de cara al partido que viene. Veremos qué pasa de cara al partido que viene. Hay una duda fundamental en el técnico de si juega Ortigosa o si juega Oscar Romero. Yo ya no sé qué pensar. Confío muy poco en el técnico, confío muy poco en su capacidad táctica para poder llevar adelante a San Lorenzo. Es la verdad, es lo que siento. Como digo, ustedes pueden estar en contra de todo lo que digo. Es lo que yo siento. Yo a Paolo Montero no me gusta como técnico a San Lorenzo. Y lo que pasó el otro día, ese 4-0, siento que hubo una deficiencia muy grande de parte del técnico. Y el hecho, ustedes me lo pueden confirmar, quizás. Sabemos que los jugadores de San Lorenzo no cobran su sueldo desde el mes de abril. Lo último que cobraron es un 9% y que supuestamente los únicos que están al día, esto no lo tengo claro, son los jóvenes. Esto no sé si es así. Pero bueno, si es cierto, imagínense si no tiene carga. Si no tiene carga. Yo les quiero mostrar un video que hicimos. Digo que hicimos porque ustedes formaron parte. Porque yo les pedí a ustedes que me contesten una consigna. Yo les había dicho el 15 de julio. Hace casi un mes prácticamente. Y ustedes me contestaron. Voy a dejar también la tarjetita arriba. Y dije, ¿crees que el hecho de que el plantel de San Lorenzo no cobre del mes de abril puede influir en el rendimiento deportivo? Imagínense que estamos en agosto y no sabemos si esto cambió. Como digo, esta es la última información que sale del club. No hay información del pago. Pero imagino que si hubieran pagado, lo hubieran dicho a los cuatro vientos que están los jugadores al día. Entonces, muchachos, ustedes en ese video, muchos de los que me siguen y bueno, los que se suman ahora, también quiero conocer su opinión, me decían que sí puede influir en el rendimiento deportivo. Y creo que no estábamos muy alejados de la realidad. Y creo que esa consigna que yo hice estuvo bien dicha. Porque finalmente vimos a un San Lorenzo totalmente parado, totalmente deshilachado. Y a ver, yo es la primera vez que veo, por ahí es porque tengo poca memoria, que muchos periodistas... Está bien, yo, por ejemplo, Pablo Carrosa, la verdad, muy bien, no me cae. Pero me sorprende que diga que los jugadores al Lorenzo fueron para atrás. Hay un youtuber, que no sé si ustedes lo conocen, que se llama Toto, su canal, que es bueno, es hincha de boca él, pero incluso decía que los jugadores al Lorenzo fueron para atrás. Entonces, es muy loco creer que hayan ido para atrás. No lo podemos confirmar nunca, ¿no? Nunca podrías confirmar algo así. Pero bueno, ya partimos del hecho de que esto que están haciendo, esto que están haciendo de no pagar a los jugadores, yo me cansé de decirlo en videos, lo dije también en el programa de Mario Benigni, no pagar a los jugadores es catastrófico. Es a los últimos que no le podés pagar porque te pasan estas cosas, te pasan facturas de estas cosas. Así que bueno, veremos cómo tácticamente plantea el partido Paolo Montero. Pero más allá de eso, quería hacer mención a una cosa que se estuvo diciendo en las últimas horas sobre Bruno Pitón. Bruno Pitón le dio me gusta a dos publicaciones de Unión y supuestamente hay un enojo muy grande en la diligencia. Yo quiero hacer una pequeña reflexión sobre esto. Bruno Pitón ya tuvo situaciones en San Lorenzo donde hace más o menos un torneo. Él pidió primas junto con otros del plantel, las fue a reclamar. Incluso también fue parte de los que no se quisieron poner la camiseta de San Lorenzo. E incluso también tuvo un altercado con Dabove, uno de los peores técnicos que tuvimos. Pero tuvo un altercado con Diego Dabove en un partido en el que se fue. Bruno Pitón ya tiene situaciones en San Lorenzo. Tuvo actuaciones pésimas, se habló mucho de su salud mental, de la cual no me atrevería a hablar porque es un tema muy sensible. Hablar de la salud mental es un tema muy importante del cual todos tenemos que estar cuidados y acudir a psicólogos y a lo demás para poder estar cuidados. Pero sí tengo que decir que obviamente no me gusta la actitud de Bruno Pitón. Lo quiero aclarar, no me gusta que le hayan dado nada a la excusa de haberle dado likes a las publicaciones de Unión de Santos de Fe porque es una cargada para San Lorenzo. Pero voy a hacer una reflexión. ¿Quién se tiene que sentir atacado con esto? Nosotros, los socios que pagamos la cuota mes a mes y los hinchas de San Lorenzo Almagro. Sí, eso es totalmente cierto. Pero muchachos, dirigentes, ¿de verdad se van a fijar solamente en que Bruno Pitón le dio like a dos fotos de Unión? ¿De verdad se van a fijar en eso? Porque la verdad que están viendo algo así chiquitito en algo gigante. Es increíble que se fijen en eso. Y además, si no le están pagando el sueldo tampoco a Bruno Pitón, ¿qué tan contento puede estar? ¿Qué tan contento puede estar él sin defenderlo? Obviamente a Bruno Pitón no tendría por qué haber hecho eso sin insulto a la camiseta. Pero, ¿con qué cara pueden reclamar a los jugadores? Fíjense un ejemplo que les voy a dar. Monetti, por ejemplo, el arquero de San Lorenzo que todavía no ha rescindido el contrato. Justamente, no lo pueden rescindir porque el jugador, el arquero, tiene deuda en San Lorenzo. No cobró un peso casi en todo el año y tiene deuda atrasada de antes. Entonces, muchachos, si quieren enojarse, primero paguen los sueldos. Cuando paguen los sueldos van a poder reclamar cosas tranquilamente. El único que tiene derecho acá a reclamar algo es el socio e hincha de San Lorenzo. Me parece una cargada que los dirigentes estén enojados por eso. Enojense por cómo rindieron y si les dicen que es porque no les pagan, porque muy probablemente pueda que sea por eso, traten de arreglar la deuda porque esto va a seguir pasando, pasando y pasando. Que se entienda. No me estoy poniendo del lado de los jugadores. No piensa en eso. No es que soy el abogado de los jugadores, quiero decir. No, estoy diciendo que es muy probable que te pase esto cuando vos no le pagás a tus jugadores y no cumplís tu obligación principal. Ni siquiera, como dije, te está permitiendo rescindir la moneta y no pagarla a tus jugadores. Porque si vos estuvieses al día con moneta, le rescindís el contrato y ya no le debes más nada. Ahora, como le debes plata, no le podés rescindir y encima tiene que seguir cobrando sueldos. Porque así es la ley laboral. En definitiva, eso fue lo que pasó. Hay mucho enojo también con Donati por la actitud que tuvo en el primer tiempo. Bueno, ahí estoy un poco más de acuerdo. Hay mucho, hay mucho, hay mucho con Donati. Hay muchas situaciones con Donati que la verdad no tienen sentido. Pero bueno, en definitiva, es un jugador que viene jugando cada vez peor y rindiendo muy poco para lo que se lo pagó. Se le pagó el pase y se le paga el sueldo, ¿no? Con todo esto que digo, no sé si se le paga realmente. Y finalmente, Franco Di Santo volvió a los entrenamientos. Me parece que San Lorenzo está muy urgido de un 9 y ya lo tiraron a la cancha así como si nada. Lo que sí me da terror es que nuevamente se vuelva a lesionar porque eso que tiene ahí, eso que tiene ahí, esa distensión, es un desgarro que no está curado. Entonces, se va a seguir, le va a seguir pasando lo mismo porque es algo que no está curado. No soy médico, pero es la distensión justamente del desgarro. Entonces, es muy peligroso más para lo que lo paga San Lorenzo. El contratito enorme que le firmó nuestro gran expresidente, no, expresidente, no, nuestro presidente de licencia, Marcelo Tinelli. Otra reflexión que quiero hacer, la última antes de despedirme. Y obviamente, sale el Bruno contra, ¿no? No puede faltar nunca. Quiero compartir con ustedes en pantalla la cantidad de cheques rechazados. Lo subió Matías Pleya de la oposición. Bueno, subió la cantidad de cheques rechazados que tiene San Lorenzo. No es fuente mía, es fuente de él, por eso la dejo en pantalla. Ahí está el queridísimo club, el queridísimo nuevo cambio de San Lorenzo. Me parece muy importante hablar de estas cosas. Yo cuando no se hablan de estas cosas, sospecho un poquito. Y los que me dicen en los comentarios que no hay que hablar mucho de estas cosas, es la línea de mi canal. Es el compromiso que yo tengo con todos los que me siguen. Los que me siguen, creo que me siguen por estas cosas. No sé si prefieren que les hable de espejitos de colores y todo lo demás. No, no. Yo no podría tampoco hacer eso. Los que me siguen, me siguen justamente por esto. Porque hay que decir las cosas que pasan en San Lorenzo. Y sé y comparto con muchos de ustedes que no alcanza solamente con decir. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y no veo el día que finalmente el hincha de San Lorenzo y el socio despierte, me incluyo y podamos manifestarnos en paz con distanciamiento y con todos los demás protocolos que necesitamos. No veo el día que eso pase. Voy a ser el primero en sumarme. Pero bueno, esta es la línea de mi canal y es lo que yo pienso y no lo podría hacer de otra manera. Cuervos, si les gustó el video denle like. Un video más o menos pesadito pero necesario por lo menos para mí para que mi conciencia esté tranquila de que estoy diciendo las cosas que pienso por mi querido club. Y bueno, nada, quiero conocer su opinión. Así como me opinaron en ese video del 15 de julio quiero conocer su opinión sobre todo esto que pasa. Nuevamente quiero que me cuenten si para ustedes tuvo ahora influencia ese rendimiento de contraunión en el partido perdón en los no pagos que San Lorenzo está faltando a su obligación como empleador pagarle los sueldos a los jugadores. Quiero saber si ustedes piensan que eso tuvo influencia en el partido contraunión. Suscríbanse es totalmente gratis gracias por los 2.000 suscriptores de verdad de todo corazón muchas gracias comenten qué piensan denle like suscríbanse activen campanita y todo lo demás que ya conocen. Hasta el próximo video por vos.